Y van por ti ahora... Chingatesa de ver ese... Ahí voy, ahí voy... ¡Uff! Todos los cofres de repere de Bandit se han abierto a huevo. Pues los cofres que tenían, ahora podemos coger lo que tenían. ¿Tenían di... denier? ¿Qué significa denier? Son un tipo de moneda para los pueblos del milenari. Son dinares. Bueno, cogemos esto y a ver qué hay por aquí abajo. A ver... Una mesa de trabajo y nada más. ¡Ah, mira, mira! ¡No te fíes! ¡No te fíes nunca! A ver... El de aquí... Madera de roble y... Varita de negación. Ni idea de qué es. Y lo otro... Dinares de plata y sidras. Bien. A ver... Vamos a ver para qué sirve la varita de negación. Dice... ¿Estás seguro de que quieres destruir este? Si lo haces, todos los edificios permanecerán, pero... No la uses. Es para destruir un pueblo de milenari. Sí... El... Hoy... Si le doy confirmar se va todo y lo va a tirar. Mmm... De hecho... Estamos bajo tierra y no sé si al destruir este pueblo... Que aunque solo sea una casa cuenta como pueblo... No sé si nos enterraría vivos. ¡Uff! Vale. Voy a parar la grabación un momentín. Ahora vuelvo. Ya lo... Lo que no ocupaba yo lo guardé. Vale. A ver... Me he subido aquí arriba. Tenía ahí unos cuantos filetes ahí sin cocinar. ¿Tienes algo de carne sin cocinar? Mmm... Sí. Vale. Pues... Clic derecho en el bicho y en el trozo de arriba o en el de abajo en el que quieras lo puedes poner. Si lo pones el de abajo lo va haciendo a la vez. Sí, ya está. Vale. Notar es Benin. La madre que le disparó. Vale... Te acercas demasiado... Te acercas demasiado al fuego. Pues la leche. A ver ¿Y ahora qué hacemos? Vale, pues no sé si seguir dando vueltas por el bosque este Buscando los puñeteros árboles O darlo por imposible por ahora Considerar que es un fallo Y que ya lo arreglarán Y darnos media vuelta Y llevar todo esto a base O me voy a reír ¿Qué hay por aquí? Pues tenemos el bosque este al norte Con el pueblo al norte Ah, pero si estamos al lado de casa Cago en 10 Claro Normal que no encontremos aquí Tenemos que irnos mucho más lejos Bueno, vamos a ir a esta base A dejar las cosas ¿Sale de regreso entonces? Sí En algún momento hemos hecho ahí Hemos dado ahí una vuelta rara Y en vez de alejarnos nos hemos acercado Vale Entonces ¿Me tienes localizado? ¿Dónde andas? Ah, espérame atentito A ver No Espera, te he visto Ya, ya, ya te vi ¿Ahora para dónde? Vale, pues si no me equivoco Ese regro de antorchas Va directo a esta casa Ah, entonces Ah, entonces vamos ¿Cogiste la carne del... De la fogata? No Vale Ah, pero que se quede Tengo mucho aquí Ah, bueno, pues Ya que estamos aquí Vámonos Eso de ya que es ¿Dónde? Enfrente había algo Pero yo lo... A ver si lo veo Fallo mientras cargaba Que has visto algo a través Ah, pero acá sigue todavía Ya, ya llegamos Uy, estamos bien cerquita Por eso Es que estamos en la puerta En algún momento Hemos empezado a andar en círculos Y... Sí Ah, pues por aquí venimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y yo donde Este... No sé Podría serme un cuarto o algo O algo así Vale Voy a hacer otra cosa Porque como tú vas a echar partida más por aquí Eeeh... Entonces estoy pensando Estoy pensando, estoy pensando ¿Tienes para hacerte una cama? No Vale A ver un segundo Podría vivir también Fuera de aquí pues Pues una de dos O te haces casa afuera O por ahora pon la cama aquí dentro Espérate un momento Ay, 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 ay ¿Por qué ovejas? Cógete En todo el recorrido No No Lo que pasa es que Tenía ahí un montón de seda Lo que pasa es que no tenía Hueco Y la dejé metida en el cofre Donde los bandidos Me parece ¿Dónde andas? Acá atrás de ti Vale Vamos a cama Guau Ya Vale Puedes plantártela por donde quieras Sitios relativamente seguros Dentro del edificio Primera planta Segunda planta A ver, voy a ver si me la puedo hacer Allá abajo Sí Por donde veas Voy a ver Ya bajé demasiado Me va a costar trabajo subir otra vez ¿Qué bajaste? ¿Pas las escaleras de caracol? Sí Madre mía Hasta la mina Está enorme Sí Baja a la altura De la capa de diamantes ¿Cuál es? A esta altura Esta de aquí Si te fijas A altura dice 11 Si bajas un bloque más A altura 10 A esta altura Se forman lagos de lava Sí, sí Entonces Al poner los pies Un bloque por encima Tú puedes ir picando Y si con el túnel Llegas a un sitio Donde hay lava La lava no te va a entrar En el túnel Entonces a esta altura Se encuentran Pues Más o menos La mitad de los diamantes Que hay en el juego Y lo hiciste a mano este Hombre Con pico hierro Y pico piedra Primero Esto está hecho a mano entero Un rato que te aburres Viendo la tele Y esto de aquí No sé si me has Seguido Si te he perdido Vale Aquí estoy Esto Las galerías principales Tiendo a hacerlas De dos De ancho Las antorchas Suelo ponerlas En un solo lado Si las dejas Hacia la izquierda Te acercas Hacia la escalera Que sube Es una manera De tenerlo controlado Y esto de aquí Este mecanismo Esto es para cuando Estás Recogiendo material Durante un buen rato Y tal Cuando Tienes ya suficiente material Lo pones aquí Y esto tiene Una bomba De buildcraft Que va a ir Empujando las cosas Hacia arriba Lo cogiste del cofre Ah ya No Ah pues entonces Me ha fallado A ver Eso es Ahora funciona Ah ya entendí Entonces La tubería Ah ya la está subiendo Entonces esto comunica Con un cofre doble Que hay arriba En el taller Si ahora Entonces yo Yo iba picando Por aquí Y digo RAS 10 de hierro Lo pongo aquí Y para arriba Y sigues picando Y no se te llena El inventario Entonces Tú decías Has bajado para acá abajo Hacerte casa aquí abajo Pues no sé Pues me iba a costar Mucho trabajo subir Y bajar Cada rato Mejor me la hago allá arriba Háztela un poco más arriba Este es el taller temporal Que tenía yo por aquí Mientras iba bajando Tres hornos normales Algo de carbón almacenado Ahora voy a checar Que lugar viene Allá arriba No sé Podrías agarrar Y cerrarte por aquí Un trozo Si También O podría hacerme La acá Que me viene Mejor ¿Por aquí fuera? Sí Sí Me parece que vas a tener Que pisar en Eso es Por aquí era la entrada Una casa pequeñita A ver Sí Más o menos Por aquí Está fuerte A ver Ahí Vale Te echo una mano Necesitas materiales A ver Tengo Bueno Tengo suficiente Si tengo mucho Vale Con eso ya tengo mucha madera Vale Entonces Voy a hacer una cosa A ver ¡Bes aquí! Lobacko ¿Rakos? 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 Vale, ya tenemos aquí la entradita Vale, te he dejado aquí algo de materiales A ver Sí, bueno, es suficiente Si necesitas algo más, ahí tienes tres cofres que debe haber Piedra, madera, algo de esto Sí No, 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 no Vale No, no, no Vale, voy a parar de grabar por ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no